Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo hoy muy puntual donde vamos a preguntarle al Tarot la sabiduría que nos dé esa palabra, eso que queremos o necesitamos escuchar en este momento y que nos conecte y nos eleve y podamos evolucionar. Se me ocurrió poner este título y basarnos en este pensamiento que es, ¿debo cerrar un ciclo? ¿Él o ella ya cerró su ciclo conmigo? ¿Es momento de cerrar el ciclo? Es momento de decir, bueno, muy lindo, pero hasta acá llegué. Es momento de frenar y decir, bueno, se cierra este ciclo, se empieza la sanidad y se sigue adelante. ¿Qué beneficios vamos a tener con esto? Muchísimos, créanme. Lo importante es preguntarle al Tarot qué consejo, qué guía para este momento que estamos pasando. Puede ser para una expareja, puede ser para alguien que estás conociendo. Bueno, eso que sea algo general. Conectá con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Acá conectan Sol, Luna, Ascendente, Venus, cualquier conjunción planetaria. Estamos todos atravesando por una situación quizás hasta de duelo y es conveniente cerrar ciclo. Muchos videos hice pasar página, pero yo creo que es lo más adecuado. Cerrar el ciclo. Bien, vamos a preguntar. Opción 1, 2 y 3, a ver qué podemos usar de opción. Bueno, opción 1, flor de loto. Vamos a usar, volvieron las Rider White holograma, así que opción 1, vamos a cambiar. Para todos les voy a sacar egipcias. Las vamos a dejar acá en el medio. Todas van a tener su egipcia. Opción 2, Tarot, viceversa. Vamos a usar los caracoles. Opción 3, Osho Zen. Vamos a usar, a ver qué podemos usar. Mi pirámide. Tres opciones, ¿sí? Les voy a sacar las egipcias para cada opción. Vamos a usar tres egipcias para cada opción. Bien. Quiero que haya mucha, mucha data. Vamos a empezar. Opción 1, entonces, tomate tu tiempo, usate tu intuición. Decí, bueno, es esta. Tenés acá varios elementos como para elegir. Opción 1, Tarot holograma. Y tenemos aquí a esta hermosa flor que me regaló mi amiga Astrid. Vamos acá. Y después seguimos con las otras opciones. Muy bien. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español, que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Y también en mi Instagram, arroba Supernova y un bajo tarot. Te espero si me subo contenido. Y en el caso de que quieras una lectura privada personalizada, podés ingresar a la cajita de descripciones que ahí tenés todo el detalle de cómo te podés contactar conmigo, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar con la opción 1. Antes de empezar, obviamente compartí este video a algún amigo o amiga que también esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, ¿ok? Bien. 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 Vamos a sacar las 3 cartas egipcias. Bueno, así salieron. Ok. Cerrar ciclo. Primera opción. ¿Debo cerrar ciclo? Él, ella. ¿Ya cerró ciclo conmigo? Bueno, para no seguir estando ahí, permaneciendo, ¿no? También en una situación de la cual uno ya... Bueno. Opción 1. Se vienen fuertes lecturas. Creo que se nota igual las lecturas que vengo haciendo, que estoy siendo súper ultra directa. Y bueno, entiendan que es mi manera de ser. Hay un montón de tarotistas. Está lleno la web, está lleno YouTube. A mí me gusta como ir así en la cara de una. Bueno. Acá vemos muy clara la situación. Estamos viendo una persona que ya cerró ciclo, que ya inició ciclo con otra persona y que, bueno, claramente sos parte de su pasado. Sí. En la opción 1, esta persona ya cerró ciclo, ya inició un nuevo ciclo con alguien más, tiene una nueva pareja, alguien que llevó a su vida y está muy entusiasmado, ¿sí? O entusiasmada. Se ve que esto es algo que meditó mucho. Acá se ve dolor, pena. Y esta situación habla de un cansancio de siempre lo mismo. O sea, que claramente esta persona trató con todos sus medios para que se dé, pero bueno, se dijo no más, no more. Y ese stop que puso justo coincidió con una energía nueva que llegó en su vida y, bueno, claramente le da fuerzas para atravesar esta situación y poder claramente, bueno, decidirse a apostar a algo nuevo, ¿sí? Acá se ve que, bueno, es una situación que está divinamente guiada y claramente se ve entusiasmado en ambas partes. En cuanto a usted que está viendo esta lectura, porque quizás extraña a su ex y, bueno, quiere ver si va a regresar, si te tocó la opción 1, déjame decirte que es un no. Esta persona cambió ya su pensamiento, cambió la sintonía, cambió la vibración, está yendo por otro camino, por otro pensamiento, por otro proyecto de vida y no estás incluido, ¿sí? O incluida. Así que acá, como consejo de tarot, empeza tu duelo, empeza el proceso de sanidad interior, que claramente es duro, pero todos los días se mejora un poquito. ¿Qué significa? Soltar, cerrar este ciclo con todo el respeto que se merece. Cualquier ciclo que uno cierra, ¿sí? Es un, empezó una historia, tuvo su tiempo, su momento, pero esa historia finalizó y claramente, bueno, al cerrar ese ciclo uno atraviesa muchos sentimientos, sensaciones, que son, bueno, en YouTube busquen las etapas del duelo, está lleno de videos. Son todos buenísimos, la verdad que no tengo ninguno como para recomendar, pero pongan etapas del duelo y desaparece ahí, no sé, millones de videos. Y a mí me ha ayudado personalmente a salir de situación y claramente lo recomiendo porque lo he usado y ha funcionado. Opción uno, déjame decirte que, bueno, seas valiente, que esto te va a fortalecer como persona y que cuando otra vez uno atraviesa una situación así, es porque se viene, se viene con toda, se viene un cambio seguro, se viene una nueva energía y, bueno, es muy probable que eso sea muy beneficioso, que aunque ahora no lo veas, ¿sí? Bueno, opción uno, a cerrar el ciclo nomás. Vamos con la opción dos. Vamos a dejar la carta de la esperanza. La opción dos caracoles. Voy a sacar acá. Voy a correr el gatito más acá. Vemos qué cartas salieron egipcias. Ok. Muy bien. Sacamos ahora Tarot viceversa. Debo cerrar el ciclo. Él, ella, mi ex pareja, mi persona especial. Cerró ciclo ya conmigo. Bueno, saqué unas cuantas cartitas más, pero como en los cursos de Tarot que doy, siempre le digo a mis alumnos que saquen toda la carta que tengan que sacar, que no queden dudas, que no queden dudas y que la respuesta sea claramente clara. Muy bien. Acá se ve varias situaciones, ¿sí? Creo que en la situación anterior, la opción uno fue como muy clara. Acá ya hay varias situaciones que me indican que esta persona claramente sigue súper enganchada. No hay cartas de enamoramiento. Entonces, podría ser que es una relación que está ya súper desgastada o que no se dicen las cosas en la cara o quizás no se hable de manera franca o no se animen a decirse las cosas como son. Pero creo que va todo más relacionado al orgullo que a otra cosa, ¿sí? Esta persona sí estuvo muy enamorada en su momento y el tema de creo que los conflictos y las peleas y las luchas de ego fueron lo que claramente desgastaron esta relación, ¿sí? Entonces, yo creo que esta persona, más allá de que siente que si cierra el ciclo va a sanar y después va a estar súper bien, aún falta para que se decida hacerlo, ¿sí? Y eso, bueno, claramente tiene que ver porque todavía sigue enganchada y no tiene interés con otra persona como, por ejemplo, la lectura anterior, ¿sí? La opción anterior. Acá se ve que, bueno, claramente esta persona tiene ganas de que vuelva a haber una nueva chance y esto es algo que es muy probable que se dé en la inmediatez, ¿sí? Muchos bastos hay, mucho movimiento y déjame decirte que quiere volver a intentar a ser como el jefe de familia, te podría decir, ¿sí? Y más allá de que haya estado un tiempo solo o sola y quizás, bueno, eso puso como un muro ahí entre ustedes, se ve que aún tiene fe de que vuelvan a conectar, ¿ok? Así que opción 2, cerrar ciclo acá es como que como van a tener contacto y se van a seguir viendo y aún hay interés mutuo, ese ciclo no lo van a cerrar. Pero las cartas hablan de que es un ciclo, es algo cíclico, entonces, ¿qué pasa? Lo cíclico tiende a, nada, al principio estar súper bien, reconciliación, pero después vuelven los problemas otra vez y así, sube y baja. Entonces, el tema acá es, bueno, como van a volver a encarar las cosas de manera diferente, tratar de hacer algo, no sé, unos malabares ahí como para no reincidir, ¿sí? Así que opción 2, no hay cierre de ciclo ni de parte de tu ex o persona especial o, bueno, de tu parte claramente no tampoco, ¿bien? Vamos con la opción 3, te vuelvo a recordar mis redes sociales, YouTube, Supernova Tarot en español, Facebook, Supernova Tarot, también aparezco como Florencia Tarot y es mío, quiero aclarar, bueno, que se unan a mis redes sociales, también Instagram, Supernova y es un bajo tarot, compartan y denme su apoyo con ese like y unanse a mi fanpage que está creciendo a full, a full. Ok. Vamos a ver qué nos dicen las cartas egipcias y Oshosen. Estas las vamos a sacar así. Sacamos las egipcias, el mago, la rueda de la fortuna y el sol. Bien. Es conveniente cerrar ciclo. Él, ella, cerrar un ciclo conmigo. Bueno, bastante variadito en la opción 1, en la opción 2. Vamos a ver ahora para qué lado nos mueve el tarot y cuál es la historia que nos dice. Bueno, quienes conecten, acá les va. Uf, bueno, acá yo creo que hay un upgrade. O sea, acá se va a evolucionar, ¿sí? ¿Qué significa? Creo que ya ustedes vivieron todo prácticamente. En el caso de que sea alguien que todavía no pasó nada, bueno, esta persona se te declara pronto. Pronto va a aparecer en tu vida, ¿sí? Se ve una conexión de animarse a más. Por eso mismo digo, en el caso de que sea una expareja, bien, se ve que acá ya pasó un tiempo, acá ya hubo una reflexión, ya cada uno tiene su propia armonía, están en otra, bueno, se ve el distanciamiento, ojo, se ve el distanciamiento. Pero es algo que está totalmente guiado, divinamente guiado a que suceda así como está sucediendo ahora, ¿sí? Habla mucho sobre la participación de los cuatro elementos, que claramente son parte de los elementales de la vida de cada persona. Y más de vos, o de ella, o de él, o quien fuese del mago, ¿sí? El sol habla de plenitud, habla de calidez, pensamientos lindos, buenos, cálidos, alegres, unión, fertilidad. Y, bueno, está como renace lo nuevo. Sale esa postergación de la felicidad, de estar todo el tiempo viviendo en gris y sabiendo que tiene que moverse un poco nada más para... Ahí está la felicidad. Se ve acá que, bueno, acá esta persona se va a animar, se va a mover y, bueno, claramente hay mucha posibilidad, muchas posibilidades de que vuelvan a conectar ya impulsándose como pareja, ¿sí? Como una unión donde, bueno, claramente van a surgir proyectos y cosas nada que vea relacionado a la anterior. Acá se ven dos personas totalmente diferentes, ¿sí? Tener mucha paciencia, a cocinar despacio la nueva relación. En cuanto a lo que preguntamos específicamente al tarot, ¿sí? ¿Conviene cerrar ciclo? Claro que conviene cerrar el ciclo del pasado. Ahora abrí un nuevo ciclo con esta persona, ¿sí? Uno nuevo donde puedan claramente empezar una nueva historia totalmente enfocada para cualquier otro lado, menos para el que tuvieran ustedes anteriormente, ¿sí? Entonces cerrá ciclo del pasado, abrí tu nuevo ciclo con nuevos proyectos. Y, bueno, esta persona, él o ella, pero para nada cerrar un ciclo con vos al contrario. Están igual, con ganas de probar algo nuevo, a ver qué onda. Me encantó esta lectura, buenísimo. Bueno, qué fuerte, la verdad que muy fuerte el tema de hoy. Espero que les guste, espero que hayan conectado y algo seguro tuvieron que recibir ahí, bueno, del tarot. La verdad que yo conecté con una de las lecturas en particular muchísimo. Así que, bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en un próximo video nuevamente de, así como, de estos que aparecen con un tema que, bueno, hoy hago de este tema. Igual déjenme en los comentarios, me gusta, me encanta leerlos. Primero pasan el proceso de moderadores, pero cuando me llega el mensaje para leer, me encanta cuando me dejan, no sé, hacer este tema, Flor, preguntar tal cosa, me encanta. Díganme temas que yo hago en todos los interactivos que, bueno, lo importante es que puedan tener esa respuesta, ¿sí? Les mando un beso enorme y nos vemos muy prontito en otro video. Un beso grande.